Oye, tú ya sabes quién es, soy Macabélico, presentando Véreme y troca la segunda versión, pero no la última, copiaste Sobres, pa' que la zumbén En caravana se miran bien paletosas, dice, es el comando Atrás con el sello dice, let em, hey, trocas Y las monstruosas se miran patrullando En San Antonio donde siempre las sumamos En caravana se miran bien paletosas Atrás con el sello dice, let em, hey, trocas Y las monstruosas se miran patrullando En San Antonio donde siempre las sumamos Un equipo, todos para arriba, todos nos apoyamos, somos como una familia De puras camionetas, al cine pura bestia Lady, hey, trocas adornando la carreta Son cuatro demonios, lamentadas monstruos Y una GMC levantada también viene con nosotros Pura caravana, mis compitas al millón Las que vienen adelante abriendo puntas son las Ford Una la trae el Sánchez aventándose unas ruedas En la otra en el volante, el camarada Juan Cueva La azul la trae el José conocido como el Cholo De mérito a cuñas, saludos pa' todo el combo La GMC la trae el Blast, tiene un brillo mamalón Limpiecita por afuera, impecable de su interior El Germán Núñez tiene una super sport La roja más paletosa de la roca es el señor Por ahí se ven venir las rocas, son las sierras del demonio En una Julio Mori, pues en otra viene el gordo Otra que está con madre de Juan Garza, está bien chida Al estilo de Lamborghini, las puertas se abren para arriba Allando el Félix Guerrero en la Triblazer patrullando Aquí en San Antonio ya es costumbre andar zumbando El Murcio no se agüita, el vato ya trae otra rampla Ahorita belicosos lo ven en la tajo blanca En caravana se miran bien paletosas Atrás con el sello dice Lady May Trocas Y las monstruosas se miran patrullando Y las monstruosas se miran patrullando En San Antonio donde siempre la zumbamos En caravana se miran bien paletosas Atrás con el sello dice Lady May Trocas Y las monstruosas se miran patrullando En San Antonio donde siempre la zumbamos Chicos de unidades, Simón ya te la sabes Cerrando las calles cuando los monstruos le salen Al Maiko se le mira patrullando aquí en San Antonio En una 4x4 siempre anda zumbando el vato Y pa' cagar el palo tira rollo a que en acuña Una chevia 84 también es de su patrulla Con su carnal el fiolo los dos andan bien filas Ya es costumbre patrullar en cada esquina El Maiko y el Leo puras todo terreno Aquí en San Antonio conocidos los morenos La chirica en su pucinga anda albergazo al puro hueso El Pablo Morales el placazo lleva puesto El Yoy en la oficina controlando los diseños El Macay el de la roja silberado el es el dueño El Paisa en la Cheyenne blanca no tiene pierde Siempre con sus hijos poseso es lo que más es El que abarga sin sabinas como debe de ser El Poti y el Edgar con sus rines 26 Este es el más chaval o la silberado que rumba Y anda patrullando el Rigo Luna Aquí en el gimador donde se juntan mis compas El Phil y la Jessica el placazo va en su troca El Marco ruge motor 5.3 Su silberado negra viene arremangando al 100 El Bail Polo Valderas en su Ramona Glinda Una de las más altas se ve venir en chinga El Ubaldo y el Giovanni no les gusta patinar Pero al Chile no se aguitan siempre salen a zumbar Ángel Antra en su silberado negra Cuando salen a zumbar el vato siempre se les pega Otros que están bien pilas es el Memo y el Martín Leirem hey trocas al vergazo viene el Chris Leo Áviles tranquilo pero al tiro si le engruesan Es la mera vena de todo Santa Teresa Reines 24, silberado negra En más de tres eventos ya le pelaron la verga Es un club ya se está expandiendo por el norte Allá en Arizona y Tennessee ya suena el nombre Puro pa' delante levantando el sello Las trocas mamalonas siguen marcando el terreno En caravana se miran bien paletosas Atrás con el sello dicen leirem hey trocas Y las monstruosas se miran patrullando En San Antonio donde siempre la sumamos Una más para todo el club Let em hey trocas Del comando explosivo El pinche macabélico Saludos pal Marco y Julio De blazing face, los peluqueros más vergas de San Antonio De parte del gordo, para su hijo Yavet De parte del paisa, para sus hijos, sus adoraciones Saludos para la aguja, Coahuila y la familia Armendariz Saludos para el José, el Arellano, el Checo Los peluqueros bélicos de Acuña De parte del maico, también para Yair Flores de Acuña Y su compita Gerardo Hernández de Álamo, Veracruz Para toda la bandola, de allá de Santa Teresa A su barrio, Acuña, Coahuila Saludos para el Pedro Martínez Jr. Que te la rifa allá en el norte de Carolina Saludos de parte del Germán Para la familia Núñez y su carnalito el Gary Saludos para el Félix Tobarroca Que descansa en paz Para el caucho, el mecánico de allá de Acuña Que siempre deja las patrullas del millón Para toda la racita que apoya el club De parte del maico Para su barrio, Agüero, Santa Teresa Donde la subo machín Para su cuñado Elérico Sus hermanas las morenas Es el pinche macabélico Elérico Pero realmente es estar más amplio Debido a la 엄마 ¡Gracias! Gracias por ver el video.